gracias hola amigos estamos en el paseíto de hoy en el paseíto de hoy vamos a ir entonces a Mazanathen Resort que es un hotel en la montaña y este en el paseíto de hoy tenemos como invitada especial a la licenciada Maggie Ramos estamos aquí y vamos a ir a ver un poco los arbolitos de los arbolitos por arriba y luego ahí probablemente vayamos a almorzar en algún lugarcito de hoy entonces quédense sintonizados en el paseíto de hoy porque va a ser bonito una parada rápida para tomarnos un café en este lugarcito que se llama Blue Elk y de esta manera dejamos este lugar para continuar nuestro camino entonces en la primera parada que estamos en bueno estamos vamos a ir a la punta de la montaña el valle de Shenandoah en todo su esplendor y maguey también vamos bonitas fotos ya no nos movemos hacia Korsky's Vineyards donde vamos a almorzar ok azulitos como este capítulo del paseíto de hoy involucra a la licenciada Maggie entonces ella me trajimos de compras a el flea market de Shenandoah tan exclusivo que el flea market de Shenandoah vamos a ver que hay brownies, blueberry muffins bueno después de 15 minutos de atraso ya estamos aquí vamos a ver que este comentario excelente fotos es el expertise si 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 y no yo yo no 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 estamos en el día 2 del paseíto de hoy en Mazanata afortunadamente el clima de repente co-operó sobre toda la lluvia y salió cielo azul de momento de repente y entonces vamos a ir a después de salir de aquí vamos a ir a otro lugarcito que se llama Skyland para tomar un par de fotos de los arbolitos saludos como en todos nuestros episodios esta la parte en la que nos separamos nuevamente y para el final del videito de hoy vamos entonces a almorzar en Big Meadows que es un resort de montaña y entonces de esta manera decimos adiós a nuestro video acompañado de mario así que adiós